1, el grado tercero, actúe se cargó resistencia, 2, hay que terminar solo la carrera, 1, 2, Mirad los brazos, aquí va tercero, Mariana va a la delantera, ¡Abi sí que ha hecho! ¡Abi! ¡Abi gana una vuelta! ¡Mariana la segunda, la primera! ¡Abi acaba de terminar la segunda vuelta! ¡Abi ya va para la tercera vuelta! ¡Abi ya va para la tercera vuelta! ¡Abi va para la cuarta! ¡Se la adelanta Sergio! ¡Abi va en la cuarta vuelta! ¿Será que Sergio le alcanza? ¡Abi adelanta Daniela Sergio! ¡Va para la tercera vuelta a Abi! ¡Abi ya va! ¡Alguna stopio! ¡Termina, termina!